Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Muchas gracias por estar ahí Y hoy vamos a hablar de eso, de validar a los demás No sé si habíais escuchado esta expresión alguna vez O a qué me refiero con esto de validar a los demás Me refiero sobre todo a decirle a una persona que lo ha hecho bien cuando lo ha hecho bien O decirle a alguien, uy, que guapa estás cuando de repente le ves entrar y te parece que tiene como un guapo subido O que bien te queda esa chaqueta O, jolín, pues el otro día hiciste muy bien tal cosa, etc O veo que te estás esforzando en esto, muy bien, enhorabuena, sigue así A eso me refiero con validar a los demás El, no sé, apoyar las cosas que hacen bien El hacer cumplidos, etc, etc, etc Pero este tema tiene un poco más de fondo, ¿no? Simplemente eso Y os voy a contar a qué me refiero yo con esto de validar a los demás Y os voy a contar por qué creo que deberíamos validar más a los otros Y es que uno no tiene el mismo día cuando le dicen algo bueno, ¿no? Cuando nos hacen un pirofo o un cumplido que no nos esperábamos Nos alegran el día, nos sube la autoestima Nunca se ha pasado que llegas al trabajo o a clase o donde sea Y te dice alguien, ay, qué guapo estás hoy Y puede parecer superficial, como que te digas solo qué guapo estás hoy Pero te alegra el día Y son pequeños detalles como ese, pequeños cumplidos Que no nos esperábamos Que, no sé, nos alegran el día, ¿no? Y al final la vida, el ser feliz Son los pequeños detalles Aunque parezca una tontería, es la realidad Y por eso os animo a que hagáis lo mismo vosotros A que cuando veis a alguien que hoy está mal guapo Tiene el guapo subido por lo que sea O que lleva un jersey de un color que le sienta fenomenal O que ha hecho muy bien Pues un trabajo que has puesto en clase y lo ha bordado, etc Cuando alguien ha conseguido un trabajo Por el que ha estado peleando en entrevistas y demás Cuando alguien ha aprobado un examen Cuando lo que sea Cuando alguien ha hecho un plato riquísimo Te lo has comido y estaba bueno ¿Por qué no decirlo, no? Siento que a veces es como que nos cuesta decir las cosas Incluso las pensamos Y nos cuesta decirlas Algo nos para decirlas No sé lo que será Pues que la otra persona ya lo sabe Lo damos por hecho O que, bueno, simplemente por no decirlo Lo dejamos pasar sin algún motivo más de fondo Hay veces que sin darnos cuenta No lo decimos Cuando realmente lo estamos pensando Y al validar a esa persona Darle la enhorabuena por algo que ha hecho bien Le podemos alegrar el día Y le podemos animar a que siga haciéndolo también Por eso os animo de verdad A que valideis a los demás Por otro lado Es verdad que no podemos depender De la validación de los demás Yo os he dicho muchas veces A lo largo de mis vídeos En este canal y demás Y en mi Instagram Que no podemos depender De que otros nos den la enhorabuena Que debemos ser conscientes Y objetivos con nosotros mismos De cuando estamos haciendo algo bien O cuando estamos haciendo algo mal Que porque nadie nos lo diga Si nosotros estamos convencidos De que lo estamos haciendo bien Pues tenemos que Pues darnos la enhorabuena A nosotros mismos Por así decirlo Es muy importante que seamos conscientes De lo que hacemos bien Y que lo sepamos Aunque nadie lo diga Sin la necesidad De que otros nos lo digan Pero es verdad Que cuando alguien nos lo dice Pues oye Quieras que no Te alegra Y es como que da más credibilidad No debería ser así Que nos diera más credibilidad Pero nos lo da A la mayoría por lo menos Y os voy a contar un ejemplo Por ejemplo Ya sabéis Que he adelgazado Y engordado 100.500 veces A lo largo de mi vida Una vez adelgacé Y nadie me lo decía O nadie me lo comentó Ah pues sí que estás más delgada Etcétera Y el que nadie me lo dijera Me causó el creer Que no había adelgazado Que no se me notaba Que la gente no lo veía ¿Eso por qué es? Pues porque de aquella Tenía menos autoestima O menos confianza en mí misma Y necesitaba la valoración de otros Necesitaba que otros me dijeran Ah pues sí Has adelgazado Se te nota Que yo me viera en el espejo más delgada Que me entraran mejor los vaqueros O etcétera Eso parece que le quitaba importancia Que necesitaba que alguien me lo dijera Y hasta entonces No iba a Digamos a decir Que realmente había adelgazado Muy mal Por eso os digo Que lo más importante Es ser objetivo con uno mismo Y saber lo que estás haciendo bien Que tú mismo Valides lo que tú has hecho Tu trabajo Tu esfuerzo Etcétera Pero que es verdad Que cuando nos lo dicen otros Pues nos alegra Simplemente es que nos alegra Y que nos sube la autoestima Y por eso Es por lo que os digo Que debemos hacerlo En el caso este que os he contado De que había adelgazado Y nadie me lo decía Hoy en día Si me pasa eso No me va a importar Porque hoy en día Tengo la autoestima Mucho más alta Ya lo sabéis Tengo muchísima más seguridad En mí misma Y soy consciente De lo que hago De lo que hago bien De lo que hago mal Soy consciente del cambio En mí misma Ya sea mi personalidad En mis hábitos O físicamente Entonces hoy en día No necesito Que nadie me diga eso Para saber Lo que está pasando Pero sí que me alegra ¿No? Si me alegra No quiere decir Que me lo consideren necesario Para saber que eso está pasando Pero sí que me alegra el día Por eso es importante Saber la diferencia Entre un halago Que nos alegra Que nos sube un poco así Los colores ese día O ser autosuficiente Y objetivo con uno mismo Y saber lo que estás haciendo bien Y darte la enhorabuena Tú mismo Que al final Es lo más importante Y a este caso también Viene el tema De dar las gracias Creo que dar las gracias Es algo vital Cuando alguien hace algo Por otra persona Se supone que no debe esperar Pues ese agradecimiento Pero cuando haces algo Y te lo agradecen Realmente pues oye Te alegra Y no solo te alegra Sino que No sé Es como que te das cuenta De que lo que has hecho Ha merecido la pena Que esa persona Es suficientemente agradecida Como para valorar Lo que tú has hecho Y creo que No solo debemos dar las gracias Por grandes hazañas O no sé Sino dar las gracias También por pequeños gestos Como que Pues que alguien Te sujete a la puerta Cuando vas a pasar O pequeños gestos Tan cotidianos Como que tu padre O tu hermana O tu novio Te haga la comida Y dar las gracias Porque esa persona Se ha molestado En pensar en ti Y te ha hecho la comida Pequeños gestos Que forman parte De nuestro día a día Creo que deben de ser agradecidos Porque al final Nadie está obligado A hacer nada por ti Ni tú estás obligado A hacer nada por nadie Por lo tanto Debemos valorar Cuando otras personas Piensan en nosotros Se preocupan por nosotros Y nos cuidan Y debemos agradecerlo Cuando tú das las gracias A una persona Cuando le das la enhorabuena A un niño Por ejemplo Que está probando En el colegio Se supone que debe de aprobar Ya de por sí Se supone que es su labor Su trabajo Por así decirlo Pero creo que darle La enhorabuena Y felicitar a las personas Cuando hacen cosas bien Les anima A seguir haciéndolo A seguir esforzándose Y a seguir Pues eso Intentándolo Haciéndolo bien Etcétera Y por eso creo que Hay que dar las gracias Hay que dar la enhorabuena Hay que felicitar a las personas Cuando hacen las cosas bien Hay que hacerla Hay que animar a las personas A que sigan haciendo las cosas bien Porque es verdad Que sí Que es lo que tenemos que hacer Hacer las cosas bien O intentarlo por lo menos Ser amable con otros Es verdad que sí Que tus padres Te tienen que hacer la comida O que tú le tienes que hacer la comida A tus hijos Se supone que es lo que hay que hacer Hasta ciertas edades Pero por eso No quiere decir Que no haya que agradecerlo No quiere decir Que haya que ser consciente De que oye Un día más Estás aquí Poniéndome un plato en la mesa Muchísimas gracias O una vez más Has aprobado este examen Enhorabuena Felicidades O no sé Un año más Una pareja Estamos juntos Gracias por estar ahí Gracias por comprenderme Gracias por No sé Por todo Hay que ser agradecidos Y hay que valorar Los pequeños detalles Y hay que valorar El día a día Y nadie está aquí obligado Nadie tiene la obligación De ayudarte De comprenderte De estar contigo De escucharte Por eso vamos a agradecer De verdad A todas esas personas Que están ahí Y que Que bueno Que forman parte De nuestro día a día Eso sí Hay que hacer cumplidos A los demás Hay que Alagar a otras personas Hay que decirle Que guapo estás Hay que decirle Que bien has hecho esto Pero cuando es verdad Cuando viene una persona Y le dices Que guapo estás Hoy Y no lo creas Eso me parece ya Hipocrisía Eso no es real Y al final La gente te lo va a notar Cuando le dices Ay Que bonito El abrigo que llevas Y no lo crees de verdad Ahí ya no estamos hablando De ser De validar a los demás Ni de Alegrarles el día Porque es algo falso Cuando le dices Ay Que bien cantaste El otro día En la actuación Y no lo piensas Lo mismo Por eso os digo Hay que validar A los demás De una forma sincera Cuando realmente Lo pensamos No es cuestión De hacerlo Pues gratuitamente Simplemente Por hacerte el simpático O por caer bien A los demás Ahí ya nos estamos Equivocando Y estamos siendo hipócritas Estamos siendo No estamos siendo reales Y no se trata de eso Se trata de Decir las cosas buenas Cuando las creemos De no pararnos En decirlas Sino de soltarlo Porque no solo Es bueno Para nosotros Que también lo es Sino para la otra persona Sobre todo Que la halagues Pues oye La alegra un día Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y acordaros De validar a otros De forma sincera Porque Es bueno para nosotros Y de verdad Que es bueno también Para uno mismo Cuando le dices a alguien Oh que bien lo has hecho Y de realmente Lo piensas Te sientes bien Diciéndoselo A la otra persona Perdón Y sobre todo A la otra persona También Te lo va a agradecer Muchísimo Y nada más Eso es todo lo que Tengo que contaros hoy Os mando un beso Muy fuerte Y os doy las gracias Por estar ahí Y os doy las gracias Y os doy las gracias Y os doy las gracias